¡Hola! Bienvenidas de nuevo a mi canal, mi nombre es Ángela, para los que no me conocen y el día de hoy vamos a hablar de un tema por el cual ustedes me preguntan muchísimo, muchísimo, muchísimo por mi Instagram ¿Cómo yo logro que mi maquillaje se vea bien? Pero aunque ustedes no lo crean, hay una serie de pasos que se deben cumplir antes de uno comenzar a maquillarse Así el maquillaje se verá mucho más lindo, se verá como este tipo de fotos que les voy a dejar por aquí como este tipo de fotos que yo les voy a dejar por aquí y si ustedes quieren lograr que el maquillaje se les vea así, sigan viendo el video Suscríbanse y comenten Paso número 1 Para mí es uno de los pasos más importantes porque yo al tener la piel mixta a grasa, más grasa que seca Yo siento que es súper importante mantener el rostro limpio Así evitamos que no salgan impurezas, así evitamos que la piel se nos vea sucia con maquillaje Así evitamos que no salgan granos en la cara Y obviamente la producción de sebo que yo tengo hace que me salgan muchos, muchos puntos negros Es decir, que yo debo lavarme el rostro más seguido que una persona que tiene la piel seca Ustedes saben que el medio ambiente lastimosamente está muy contaminado Y aunque ustedes no lo crean y aunque nosotros no lo sentimos Toda esa contaminación también afecta en el rostro Ustedes deben tener claro que dependiendo de su tipo de piel Ustedes tienen que buscar un jabón que le funcione Yo para mi rutina de lavado de rostro tengo dos pasos Y el primero es, el primero es siempre lavarme con un jabón que sea tipo aceite Porque si llevo maquillaje este jabón lo que me va a ayudar es a retirar todo ese maquillaje Que yo tenga en el rostro y también a disolver cualquier tipo de aceite que yo haya producido Aceite diluye aceite Y aunque nosotros nos lavemos con un jabón que nos caiga súper bien Siempre es súper importante que retiremos bien el maquillaje En tal caso yo utilizo estos jabones que son a base de aceite Este contiene aceite de coco y aceite de argán Y aquí dice que es para piel normal a seca Pero como yo esto lo utilizo como un desmaquillante para hacer mi doble limpieza Yo luego me lo retiro bien con otro jabón que ya les voy a mostrar Mi segundo paso de la doble limpieza yo utilizo un jabón líquido Que sea para pieles grasas Este de Epicure a mi me gusta muchísimo Porque no me deja la cara que la siento súper mega estirada Y me gusta porque retira muy muy bien lo que sería el exceso de aceite que yo tenga en el rostro Este siempre va a ser mi segundo paso de la limpieza Que sería primero siempre el jabón que contiene aceite Y luego para retirar todo súper bien utilizo uno que sea tipo gel Para mí es súper importante utilizar un tónico después de que yo me lavo el rostro Porque el tónico te va a ayudar a retirar todo ese maquillaje En tal caso de que tengas maquillaje Que te ha quedado en el rostro Que el primer jabón no quitó Y que el segundo jabón tampoco quitó Yo personalmente amo y adoro este de la marca The Ordinary Pero este no es para todo tipo de pieles Este es un ácido glicólico al 7% Y tiene un pH de 3.6 Lo cual para mí es un pH perfecto Pero lo único de este ácido Es que como lo dice su nombre Es un ácido y no es para todo tipo de pieles Yo te recomiendo utilizar otro tipo de tónicos Que estén hechos a base de agua como este de neutrógena Que tampoco contiene alcohol A mí me gusta muchísimo este tónico Porque yo siento que me refresca la piel Yo aplico este de día y aplico el otro de noche Porque el otro también como mi piel es muy grasa Me va a ayudar a hacer una pequeña exfoliación Para no tener impurezas En cambio este solamente me le devuelve mi pH a la piel Y además me controla un poco los brillos Porque no puedo decir que me los controla demasiado Sin embargo a mí me encanta Tengo aproximadamente como un mes o un poquito menos usándolo Y se ha vuelto de mis favoritos Luego del tónico y yo sé que ya nos estamos extendiendo Van los serums Que muchas de ustedes dicen Oh no, yo utilizo crema hidratante Pero no utilizo serum O utilizo serum pero no utilizo crema hidratante Una cosa no tiene que ver nada con la otra Las dos cosas son sumamente importantes Uno de mis favoritos es este de la marca Vichy El mineral 89 Que como lo dice su nombre Contiene muchísimos minerales Entre esos el ácido hialurónico Y el ácido hialurónico mis niñas Es súper mega mágico O sea si ustedes no se quieren poner vieja rápido Utilicen ácido hialurónico Otro de mis favoritos de gama económica Es este de The Ordinary Que también es un ácido hialurónico al 2% Que ya esto es un poquito más fuerte Y a mí este me fascina Además de que me dura Que ustedes no se imaginan Traen un pom que es súper higiénico Porque así no contaminas el producto Y de verdad O sea si ustedes quieren conservar su piel hidratada Su piel linda Libedrez rugas por muchísimo tiempo Con un cuidado especial Y utilizando ácido hialurónico Ustedes lo van a lograr Otro ejemplo de un serum Que contiene ácido hialurónico Es este de la marca Dr. Dennis Grass Que yo tengo bastante tiempo usándolo Este sí Yo lo siento que es un poquito más grasosito Es decir que yo nada más lo utilizo Cuando yo siento que tengo la piel seca Porque sí a pesar de que yo tengo la piel grasa En estos días yo tenía un parche seco aquí Que me tenía preocupada Porque no sé de dónde salió Entonces cuando yo siento la piel Que está un poco seca Utilizo este Que también contiene ácido hialurónico Muchas de ustedes Y en estos días hablé con una amiguita virtual Que se llama Carla Que ella me dice que ella tiene la piel seca Y que ella utiliza contorno de ojos Pero que igual cuando se aplica el corrector Y el polvo Esa zona de ahí se le ve cuarteada Y se siente seca Una de las principales razones Por la cual esa zona de ahí Se puede ver cuarteada O se puede sentir seca Es porque no estás utilizando Los productos adecuados De maquillaje y de skin care Para mí es mega importante No saltarme este paso Porque yo siento que le da Una apariencia a mi maquillaje En esta zona Súper súper bonita Y es utilizar un contorno de ojos Este de neutrógena A mí me gusta muchísimo Porque tiene una textura en gel Que es súper refrescante Y además me ayuda a hidratar la zona Yo no puedo decir Que este es el mejor contorno de ojos Que yo he probado Pero me gusta bastante Y como pueden ver Ya me lo estoy acabando Otro de mis favoritos Siempre va a ser este De la marca Kiehl's Que la cámara Por como es blanco No lo detecta Pero yo les voy a dejar Una foto por aquí Para que ustedes lo puedan ver Este contorno de ojos A mí me fascina Y la cámara sigue sin Sin poder captar estos colores No sé qué le pasa Porque la textura de este Es mucho más espesa Que el de neutrógena Y yo siento que este De noche Para personas que tienen El contorno de ojos secos Le va increíble Si a mí me encanta Que yo tengo la piel grasa Y siento que me va De maravilla Este es el ideal Para esas personas Que tienen la piel seca Y que quieren un contorno Que sea súper 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 Humectante Lo que estoy utilizando De día Es también este De Dr. Dennis Krauss Que tiene ácido hialurónico Y la textura de este A mí me gusta también Para aplicármelo De día Porque aunque es bien Viscosito O sea que hidrata bastante La textura es muy ligera Entonces a mí este Me gusta muchísimo también Ahora vamos Con las cremas hidratantes Un paso que yo siento Que es vital Para terminar tu rutina Si vas a irte a dormir O si vas a salir de noche Antes de maquillarte Porque obviamente De noche No se puede utilizar Protector solar Las cremas hidratantes Yo por más que quiera Por más que mi piel sea grasa No puedo dejarlas pasar Es uno de mis pasos favoritos Y créanme O sea yo siento Que las cremas hidratantes Hacen su función Como deben de hacerla Si eliges una Para tu tipo de piel Por ejemplo A mí esta también De Dr. Dennis Gross A mí me gusta bastante Porque contiene Ácido hialurónico Y según lo que dice aquí Es oil free Lo cual es súper cierto Porque a mí Por lo menos No me saca brillos Y me gusta mucho esta Por lo ligera que es Otra que me gusta muchísimo Es esta de la marca Kiehl's Que es la Ultra Facial Cream Que esta dice Que para todo tipo de pieles Pero yo la utilizo más Cuando siento mi piel Un poco más seca De lo normal Es decir Que era para piel seca Debe ir súper bien De gama económica Esta de The Ordinary A mí me gusta muchísimo Porque es una crema Humectante Es una crema Que te va a crear Una capa Para que todo lo que tú pusiste Antes De Serum Tónico Y todo eso Se quede ahí Lo cual va a hacer Que obviamente Tu piel absorba Mucho mejor las cosas Y esta crema A mí me fascina O sea Ustedes no se imaginan Lo mucho que a mí me encanta Esta crema Y lo mejor Es que yo la puedo utilizar De día Y la puedo utilizar De noche Porque no me saca brillos Primo adquirí Esta crema De Dr. Dennis Gross Que tiene retinol Y me encanta Porque también Es súper 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 Humectante Esta es la que yo he llevado Usando por lo menos Un mes Y créanme Que es buenísima Para personas Que ya Este Están llegando A la edad De los 40 De los 50 Esta es una crema Que yo recomiendo Muchísimo Porque Aunque dice Que es para piel seca Yo siento que le va A cualquier tipo de piel Y ya por último Pero no menos importante Algo que sí Yo peleo Con Anthony Por ejemplo Porque no lo usa Y lo que yo menos quiero Es que le dé cáncer En la piel Y aunque ustedes no lo crean Es muy cierto Y es que puedes Coger cáncer En la piel Por no utilizar Protector solar Uno de mis protectores Favoritos Del momento Tiene que ser Este de Neutrogena El Sensitive Skin Que es De un SPF De 60 Y lo que me gusta De él Es que en los ingredientes Como pueden ver Está hecho De titanium Y de zinc Que son Los ingredientes Para los protectores Solares Que son mejores Para tu piel Esos que tienen Otro tipo de ingredientes Que se los voy a poner aquí Porque realmente Yo no me acuerdo Cómo se llaman No son tan buenos Para tu piel Es decir Pueden ser un poco Dañinos Además que leí Que en Hawái Si no me equivoco Van a prohibir Los protectores solares Que contengan Esos ingredientes Porque son letales Para el medio ambiente Entonces este Contiene los ingredientes Perfectos Además Lo que me gusta De este protector solar Es que yo siento Que seca súper rápido Yo me lo aplico En la cara Y me aplico dos capas Yo primero aplico Una capa fina Y luego En el área donde yo tengo Mis pequitas Que es esta área de aquí Aplico otra capa Y aunque el protector solar Queda blanco Yo siento que seca Muy rápido Y que esa capa blanca También se difumina Súper rápido Con el tiempo Un consejo Que yo siempre le doy A las personas Que sufren De acné Que sufren De alergias Que sufren De rosacea Es que vayan Al dermatólogo Pero si tú eres De las personas Como yo Que casi nunca Sufre de nada De eso De lo que yo sufro De que tengo grasa En la piel Y créanme Es una bendición Que yo tenga la piel así Pero esas personitas Que tienen otro tipo De problema en su piel Lo mejor es que vayan Para un dermatólogo Que el dermatólogo Diagnostique Lo que tienen ustedes En la piel Y le coloquen Los productos adecuados Yo para obtener Todos estos productos Que yo tengo aquí Tuve que hacer Una larga investigación Tuve que leer bastante Y tuve que irme A reseñas De personas Que también Utilizaron los productos Y ver Como a ellos Les fue con los productos Entonces Esto no es una recomendación Yo solo les estoy mostrando Lo que yo utilizo Antes del maquillaje Para que el maquillaje Se me vea Súper Súper Lindo Y también Pues es una rutina De skin care Que yo puedo aplicar Tanto de día Hasta sin maquillaje Y de noche También cuando me voy A dormir Y bueno Si este video Fue de utilidad Para ustedes Y entendieron Más o menos Lo que yo quise decir Entonces den like Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Que otro video Quisiera que hiciera Para ustedes Instruyéndolas En este mundo Del make up Y del skin care Porque créanme No es fácil Y lo mejor Que ustedes tienen Es que tienen Alguien como yo Y como Esta personita Que voy a poner aquí Que yo sé Que va a ver el video Que de verdad Nos instruyen Y nos meten En ese mundo Y compramos Y no nos llevamos Fiascos Así que Bye